La Corte de Apelaciones de Valparaíso decretó este jueves la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Carlos Marino Rego, imputado por el delito de apropiación indebida, hecho que afecta a más de 80 personas por dinero superiores a los 2.000 millones de pesos. En fallo dividido, la quinta sala del Tribunal de Alzada, integrada por los ministros María Angélica Repeto, Max Cancino y Silvana Donoso, acogió el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público y abogados querellantes, tras la resolución de primera instancia de dejarlo con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Vale recordar que este martes 27 de diciembre, el Tribunal de Garantía de Viña del Mar, en el marco de esta misma investigación, formalizó a Caroline Rubik y Rodrigo Marín, esposa y hermano de Marino Rego, decretando su arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de tener contacto con los otros imputados en este caso.